Hola a todos como están, estamos en un nuevo gameplay de Ark y ahora si vamos a empezar la aventura, la bonita aventura Vamos a ponernos un poco más fortachones, así más así, más tronaditos, torso wide, un poco menos, torso height, así Y vamos a ponernos, no sé, left lane, uno así normal, y vamos a ponernos así, no, así como estaba La mano grande, no, no tan grande, así y así Está muy gordo, maldito gordo, así que vamos a empezar, nuevo, vamos a trabajar Y aparecemos, un mundo completamente nuevo, lleno de oportunidades Bueno, ya estamos listos para cazar un poco, pero antes vamos a poner nuestro sombrero de cazador Perfecto, que nos queda muy bonito y vamos a matar al parasauro, que se lo merece, ¿verdad parasauro? Que lo vamos a guiar para la piedra de ahí, toma, 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 chango, tú, banana, banana, corre, corre Atórate, atórate por favor, vamos, 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 que te mato, que te mato, que te mato Uf, está tocadito, está tocadito, vamos, vamos No sé qué está pasando con el servidor, pero bueno, me dice eso a mi favor, eh Vamos, atórate, atórate, vamos, vamos, no sé por qué se le para Se le para, ¿qué? 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 Vamos, ya se bugeó, se bugeó, se muere, se muere, se muere, por favor Mátate, 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 mátate ¿Por qué? ¿Por qué no se muere? Me tiene que dar un diamante, vas a ver Esas fuerzas, me tiene que dar diamantes a fuerzas Si no, no va a haber valido la pena ¿Qué me pega, qué me pega, qué me pega? Ay, no es normal, no es normal Malditas libélulas se quedaron con mi, con mi test Con lo que yo junté No me acordaba de que en la zona este había de estas gentes Idiota, 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 idiota Muchas gracias, quiero su chitín, por favor Ahora no me vas a dar chitín ¿No me vas a dar chitín? ¿No? Pensé, dame más No sé qué es esto, pero me lo voy a llevar No sé qué le pasó al Ichirosaurus Pero bueno Y yo creo que me lo voy a hacer aquí No hay nada, no hay casas, no hay nada Yo creo que me lo voy a hacer aquí, eh Me late cacahuate Yo creo que me lo voy a hacer aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, he terminado la casa. ¿Están listos para verla? ¿Están listos? No sé si ya la hayan visto. Porque no sé si ponen en cámara rápida como la parte de construcción y esas cosas. Pero bueno, aquí está. ¡Puto! Y con la antorcha ahí clavada. Y esto le da mucha, mucha hermosura a mi casa. A ver, toma. Toma. Ahí está. Con todo y ventana al mar. Y bueno, espero que os haya gustado el video. No olviden darle like. Suscribirse. Y nos vemos en la próxima. No olviden tomar conca. Mmm.